¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? Perfecto, tienes quemado el foco, espera que te lo digan adentro y si tienes que demorarte y regresar otro día para terminar tu trámite, hazlo. Pero no te corras el riesgo de parar frente a estas personas a las cuales hemos tenido denuncias ciudadanas que lo que hacen es una estafa por un foquito que te puede costar un dólar. Les quieren cobrar 30, 50, hasta 100 dólares y después los amedrantan de que los están esperando afuera del centro de revisión y que si no salen pues se van a meter en problemas. Entonces básicamente eso es el pedido a la ciudadanía de que no pare ante el pedido de esta gente, que siga de largo, que tenga el diagnóstico de su vehículo dentro del centro de revisión. Muchas veces vienen, les dicen que tienen quemado el foco y no tienen quemado absolutamente nada. Entonces, para que se eviten ese tipo de inconvenientes. Mayor Carlos Fuele Almeida. ¿De qué distrito es usted? Del distrito modelo circuito Tarazana. Bueno, efectivamente se recibió una información, una alerta por parte de las personas encargadas del área de matriculación de la ATM, de personas que al parecer están ofreciendo arreglos de vehículos, extintores y otras cosas más que al final llegan a ser una posible estafa. La razón por la cual se ha organizado una intervención con Intendencia de Policía, Comisaría de Policía, Justicia y Vigilancia, Policía Nacional con la finalidad de retirar a estas personas, dialogar y hacerles entender que se va a realizar controles permanentes en este sector para que no, para librar a la ciudadanía de posibles estafas relacionadas con arreglos de sus vehículos. Bueno, efectivamente puede ser, aparte de eso, pueden ser víctimas de algún tipo de estafa o de delito en sus vehículos o a su vez a futuro podría tener algún tipo de consecuencia. Cristian Zambrano. Por facilidad, por tiempo, usted sabe que todos vivimos a mil ahora últimamente y me parece que la gente busca más que nada es ganar tiempo. Todos queremos eso, entonces es eso nada más. Aunque se ponga en riesgo la seguridad. Eso es lo que la gente a veces no se da cuenta. Con todo siempre es bueno siempre buscar las personas indicadas para poder hacer un buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.